Bueno, esta unidad móvil la instalamos con todo lo que se requiere para un puesto de este tipo, lavatorios, baños, instalación eléctrica, camillas, sistema para el expediente digital. Esta unidad va a funcionar como un salón más de medicina interna. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a utilizarlo para pacientes que estén estables, que no requieran oxígeno, que en este momento tenemos alrededor de 16 pacientes que están en estado de abandono, que ya están en condición de egreso y por lo tanto están ocupando unas camitas en el edificio de medicina. Entonces vamos a utilizarlo con estos pacientes y si hay alguno que esté completando antibiótico, otro tipo de pacientes que requiere solo completar antibiótico intravenoso, los podemos ubicar en este hospital. Al tener esa ampliación, ¿qué oportunidad le da a eso al hospital? Bueno, el objetivo de habilitar este hospital móvil es desocupar camas que puedan ser utilizadas para el abordaje de pacientes COVID positivos, porque se requiere para el abordaje de estos pacientes camas donde tengan monitoreos y acceso a gases medicinales. En el hospital móvil no hay acceso a este sistema, por lo tanto nos habilitarían camas que podrían ser utilizadas para el COVID. ¿Cuándo se espera que ya empiece a funcionar? El hospital empezará a funcionar una vez que el Ministerio de Salud dé el aval de habilitación y que va a depender de la conclusión de la instalación de los aires acondicionados que ya están en proceso de instalación.